hola que tal la gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo de ifudo 2023 gente y tenemos los nuevos players o abu esta semana que es lo que vamos a ver ahora en este vídeo pero sin antes vamos a ver los otros packs que ha puesto konami nos ha puesto aquí una jlick de los mvp aquí yo creo que eso habla hispana nos interesa poco y nada si no me equivoco déjame saber en los comentarios según ustedes va a fichar a uno de sus jugadores de la jlick y tenemos los nuevos showtime gente ojo estamos ante el mejor kilian mvp del juego que lleva a 100 de media una locura después tenemos a marquinhos el mejor marquinhos que llega a 100 de media estos showtime están brutales y ojo con cabellas que es el lf de los tres showtime pero mvp marquinhos gotti gotti y ojo que en esta caja también hay jugadores de la temporada no como esta carta de lo que es hakim y no así que hay jugadores ahí memorables o highlight de la temporada de la liga de la liga de francia así que ojo atentos al canal gente porque se va a venir tutorial de mvp y de marquinhos así que atentos ahí para los que le interesen pero vamos a lo que es este vídeo y este vídeo es para hacer el pack opening de los players o dawit de esta semana de selecciones tenemos ahí a unos jugadores interesante o hacer un análisis es muy rápido antes del pago venir vamos a empezar de menor a mayor ahí se se la rayan que bueno msf la verdad este jugador no me va mucho la atención después tenemos a muñoz que es un form medio híbrido interesante porque tiene mucha dedicación defensiva y con 93 y agresiva 89 y el lateral izquierdo pero puede jugar central y puede jugar hasta mcd no multifacético ojo como el colombiano hay algo interesante pues tenemos a under muy rápido un amigo jugador de huecos con 92 de velocidad 93 de aceleración interesante buen regate con 85 es lo más llamativo de under después la casi ya tenemos efe o sea los interiores a mí me gusta mucho después tenemos aquí a este es el uno de los más efe de los de este previso dawit poca actitud defensiva no es tan lento no es tan rápido pero no efe una in simón más de lo mismo para de 94 de media los está de portero no es tan mal pero se quedan cortos con otros porteros después tenemos a perisic que la han puesto lateral izquierdo pero este jugaría de interior pero le que se queda corto en velocidad realmente después tenemos aquí esa que tiene buena aceleración buen drill en 89 lo de ahí se queda realmente empieza me parece un jugador me después tenemos a camabinca que tiene estás muy equilibrado no lo más destacado ahí con buen paso 87 y pasan en físico 87 después la mayoría el control de los 88 es muy equilibrado esta es la mejor versión de camabinca ojo así que atento a y media 94 después tenemos a un bruno fernández de contra inédito porque este es un mcd mcd lo han puesto organizador rarísimo pero tiene muy buenos staff de pase como su carta es normal le han quitado dribbling velocidad equilibrio yo creo que este uno fernández no no me parece muy interesante comparación de otros unos fernández que están mejor y ojo el para mí el más interesante box to box omnipresente alexander arnold ojo mcd mc a mc con unos stats para mc brutales con el pase bombeado bravaso con el pase de ras de 88 con velocidad decente para un mc con buena resistencia para jugar casi todo el partido dedicación defensiva 83 ojo que a mí me gustaría fichar este jugador porque aparte tiene habilidades ahí muy interesantes como siempre tiene arnold pero más que todo es el nuevo estilo de juego que tiene que es omnipresente no así que vamos a probar suerte a ver si nos sale este crack así que vamos empezamos con el pago pero en primer intento la tira gratis si se va a inglaterra campeón aunque creo que acá no sé si sale por naciones creo que no vamos a ver no me acuerdo cómo eran los pago penins de selecciones no 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 salen obviamente no salen cinco estrellas vamos a ver de frente no vamos a ver la camiseta y bruno fernández no con a mí no no me dio bruno fernández tengo una colección de bruno fernández gente increíble tengo también bruno fernández de lo mundial tengo bueno el que regalaron el show time que regalaron pero bueno sería cuestión de probar yo creo que de mc podría ser por la dedicación defensiva que tiene este bruno fernández no hay mucha dedicación defensiva y lo que es el aspecto de de pase está excelente no tiene muy buen pase pero no sé no sé a ver habrá que probarlo realmente habrá que probarlo yo creo que de mc podría estar interesante pero obviamente de uno fernández de más emo igual es cuestión de probarlo ahí está vamos con un segundo intento a ver me gustaría tener a ser no gente para probar vamos segundo intento a ver ya aquí definitivamente no hay ningún indicio de nada porque no salen ligas obviamente no sale nada ninguna ninguna selección nada ahí en esa parte debería saber que no sale nada de frente se van las estrellas y vamos a ver si inglaterra arnold vamos sí al segundo intento 3 alexander arnold o de que gotico le han hecho ahí el peinadito nuevo no sé si lo tenía ya anteriormente pero gente al segundo intento a segundo intento alexander arnold bravas sólo vamos a probar obviamente en directo así que gente suscríbanle y den click en camadera para que no se pierdan el contenido porque vamos a probar este crack de mcm realmente me llama mucho la atención a ya lo que vamos a ver sus stats lo más interesante es el pase de bombeado 93 el efecto 93 ojo unos pases brutales en el campo y tiene defensa bien se defiende en defensa pero tampoco no es que sea guapo en defensa velocidad respetable aceptable y tenemos ahí a este gran jugadorazo que él es la nueva número 10 de inglaterra ojo la han dado la número 10 inglaterra y está jugando en el medio campo ahora alexander arnold tiene una técnica muy buena tiene un un pase brutal así que yo creo que al final arnold va tal vez ir por esa posición así que yo creo que yo creo que tal vez en un futuro y es regularidad firme así que bravaso y vamos a tener a este arnold ya lo que es en la posición de del medio centro ahí no habilitando y así metiendo goles o también por interior quien sabe no listo gente hasta aquí este vídeo este pago penín si no están suscritos ganar suscríbanse de la clínica vida porque no se pierdan ningún contenido del canal déjenme saber qué jugadores ficharon de los players of the week o si fueron por alguno de los show time lo que sea dejemos saber ahí en los comentarios y denle en la campanita para que no se pierdan porque vamos a estar probando en vivo en directo a este arnold en el canal así que gente atentos porque también se viene vídeo tutorial de ese gran mbappé y marquinhos que son de los más chetados y tienen la oportunidad de fichar esos jugadores suerte ahí con esos cracks así que nos vemos un próximo vídeo directo gente cuídense y ¡Gracias!